La ciudad francesa de Carcassonne es famosa por su inigualable fortaleza medieval, que rodea toda la parte antigua de la villa. En este juego, los jugadores tratan de hacerse con el control de la región y de sus castillos, caminos, monasterios y campos. Para ello, deben disponer sus piezas de terreno y sus seguidores estrategiamente. El origen del sistema de juego de Carcassonne, en el que el tablero va tomando forma turno a turno, garantiza que todas las partidas sean completamente diferentes. Buenas, buenas y bienvenidos otra semana más a este canal de Mi Rincón de Juegos. Hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Un momento, vamos a ello. Hoy vamos a ver Carcassonne. Obviamente, este es un juego clasiquísimo, que no puede faltar en ninguna de las estanterías de todos los seleccionados a los juegos de mesa. Y bueno, pues vamos a ver efectivamente cómo se juega, en este caso, a juego básico. Así que bueno, vamos a ello. ¡Adentro ficha! Muy bien, lo primero que haremos en el juego será repartir a cada jugador ocho trabajadores, o mippers, como se llaman en el juego, de su color. Uno de ellos lo colocaremos aquí, para marcar el track de puntos. Luego, para comenzar, pues dividiremos las diferentes losetas del juego, en varios montones, los montones que queramos, y separamos la loseta inicial, que como veis, tiene un reverso de un color diferente. En este caso, la ceja aquí oscura y el fondo del cuero, y aquí es a la inversa. Esta será la ficha con la que empezaremos inicialmente en el juego. ¿En qué consiste la pregunta de cada jugador? Pues cada jugador en su turno lo que hará será coger una ficha de cualquiera de los montones disponibles, y la tendremos que colocar, siempre respetando los órdenes que nos van indicando las propias losetas. Por ejemplo, esta que tiene castillo y pradera, pues la podemos colocar aquí, que comparte pradera y no hay nada más por medio. Porque aquí, como tiene camino y no continuaría, no sería posible. Lo mismo si colocamos aquí castillo. Tiene que tener siempre una coherencia, eso sí, la podemos girar como queramos. Como si también, por ejemplo, la queremos poner aquí, continuando pues este castillo. Una vez que un jugador ha puesto la loseta, ahora es cuando puede elegir si quiere también colocar uno de sus trabajadores en la loseta que ha puesto en este momento. Se puede colocar de varias maneras y en varios sitios, que ahora lo explicaremos. Como en todos los juegos, en Carcasol el objetivo es conseguir siempre el mayor número de puntos. Entonces, a la hora de colocar losetas, ¿qué nos podemos ir encontrando? Pues nos encontraremos losetas de caminos, de agadías, de castillos, etc. Y ahora os voy a explicar un poco cómo se colocarían. Vamos a empezar, por ejemplo, cómo se colocarían o se encontrarían los caminos. Si yo cojo esta loseta, vemos que aquí tenemos una loseta de curva, con camino. Entonces, siguiendo las reglas del juego, pues por ejemplo, la podemos colocar aquí. Una vez que la colocamos, podemos decidir si queremos colocar a nuestro trabajador en este camino. Si lo colocamos aquí, recordad que se mantendrá en este camino hasta que el camino se haya cerrado por los dos lados. ¿Cómo se puede cerrar? Pues llegando, como por ejemplo aquí, a un destino, o teniendo alguna intersección de este tipo. También habrá otras losetas que veremos, que pueden tener entrada de castillos, etc. ¿Qué pasa si ya un jugador tiene un trabajador puesto en el camino y yo pongo esta ficha aquí y quiero poner también mi trabajador aquí? No puedo. ¿Por qué? Porque este camino, al ponerlo, ya automáticamente estaría ocupado por este jugador. O sea, que pertenece al jugador que antes lo ha puesto. Si yo quisiese poder poner el mismo camino que otro jugador, lo tendría que hacer más avanzada en la partida. Si en algún momento, un camino por el que yo fuese, imaginaos que por ejemplo le pongo en este camino, y siguiésemos construyendo y se llegasen a juntar estos dos caminos. Entonces, sí que efectivamente se compartirían los puntos de ese camino para los dos jugadores. Pero si no, una vez cerrado cada uno de los caminos, pues cada jugador puntuaría su camino y ya está. Ahora vamos a explicar cómo se consiguen los castillos. Los castillos siempre son muy golosos, es lo que intentamos siempre construir todo el mundo. Entonces, si yo cojo una bolseta donde me toca un castillo, podré, por supuesto, construirlo al lado, juntando cualquier tipo de castillo que me permita la partida. En este caso, lo puedo por ejemplo colocar aquí, que además efectivamente tiene camino. Si esto no tuviese camino, no podría colocarla. Una vez que lo coloco y lo cierro, si no hay ningún jugador, como con los caminos, metido ya en este castillo, cuando lo uno, pongo mi trabajador aquí. Aquí, como estoy cerrando el castillo inmediatamente que lo pongo, lo retiro y puntúo este castillo. También tengo la posibilidad, por ejemplo, de colocarlo aquí. También pasaría lo mismo que puntuaría este castillo. Recordad que siempre la regla de colocación del juego nos dice que tenemos que colocar siempre una loseta con uno de los lados adyacentes a otra loseta. También lo podría colocar aquí. Como vemos, aquí en este castillo no hay nadie metido. Como no hay nadie metido, pues puedo colocar mi trabajador aquí y ya. Esta ficha y esta pertenecerían al conjunto que yo estoy intentando crear de castillo. O por ejemplo, también como esto de este camino, lo puedo colocar aquí. Y pasaría lo mismo que con la ficha que hemos dicho antes. Al cerrar el castillo y no haber nadie ocupándolo, pues yo me llevaría los puntos. Ahora bien, ¿qué sucede si yo coloco mi ficha aquí y se cierra este castillo? Pues como he comentado, como pasa con los caminos, yo no podría colocar mi trabajador aquí y llevarme los puntos, aunque lo haya cerrado. Sino que lo cierro y el que se llevaría los puntos es el jugador que hubiese antes, si es que lo había. Por lo tanto, aquí, el jugador azul, se llevaría todos los puntos de haber cerrado yo este castillo. Eso sí, si a lo mejor coloco esta ficha porque no me interesa el castillo, pero que sí me interesa, por ejemplo, el camino, también puedo colocar el trabajador en el camino. O incluso, también tenemos otra opción más, que es tirarlo en las praderas. Para eso, en vez de ponerlo de pie, lo dejaremos ahí tumbado. ¿Esto qué significa? Esto lo podemos hacer con cualquier ficha, siguiendo siempre también las mismas reglas de colocación que he comentado antes. O sea, que nunca se puede compartir un espacio con otro jugador, a menos que lo consigamos unir en el desarrollo de la partida. El tumbar un trabajador en una pradera, lo que nos va a servir es que, para el final de la partida... Sí, sí, para el final de la partida, tened muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque un trabajador que tumbemos aquí, no lo vamos a recuperar ya en toda la partida. Esto permanecerá aquí hasta que se acabe la partida, por lo tanto, es un trabajador menos que podremos colocar. A diferencia de cuando completamos un castillo, un camino, que nos llevamos directamente el trabajador y lo tenemos nuevamente disponible, cuando nos tumbamos en las praderas, no. Esto quedará aquí de forma indefinida. Y al final de la partida, nos dará puntos por cada castillo completado, castillo cerrado, que tengamos en la pradera conjunta. Por ejemplo, si yo he colocado este rojo aquí, y imaginemos que ya aquí se ha dejado la partida, que es muy pequeñito, el rojo aquí no juntaría ningún punto. Ahora bien, si yo al colocar esta ficha, coloco mi trabajador en este campo, o sea, vemos que aquí está el camino partiendo esta parte del campo con esta otra parte del campo. Pues si yo lo coloco aquí, al final de la partida, este trabajador rojo sumará puntos por este y por este castillo, que están cerrados. Otra cosa que tenemos que ver en los castillos son los escuditos que veis a veces. Y estos escudos simplemente es un bonificador, que nos va a ofrecer más puntos cuando puntuemos los castillos o una vez cerrados o al final de la partida. Por último, vamos a hablar de las abadías. Las abadías las podemos colocar donde nos permitan, dependiendo de la forma que tengan, de los dibujos, y podemos decidir también colocar nuestro trabajador o aquí de pie dentro de la abadía o, como he dicho antes también, tumbados en el suelo. Si lo ponemos de pie dentro de la abadía, ¿cuándo recuperaremos el trabajador? Pues cuando la abadía se haya rodeado toda entera de losetas. Por ejemplo aquí. Muy bien, ya tengo completa la abadía, la tengo totalmente rodeada, recupero mi trabajador y sumaré los puntos que me dé la abadía. Muy bien. Ahora os voy a explicar un ejemplo también de cómo sería el poder conseguir una granja. Imaginaros que ya el jugador azul, pues, está tumbado en esta granja y como veis, pues, tiene aquí estos castillos. Y, obviamente, pues, el jugador rojo también quiere coger aquí cacho. Pues nada. Pues, por ejemplo, imaginaros una manera de poder conseguirlo. Si colocamos esta ficha aquí, muy bien, vemos que todavía no comparte esta granja en absoluto. Por ejemplo, yo si soy el jugador rojo podría tumbar aquí mi trabajador. Más adelante, pues, ya sea por un efecto de una loseta que yo mismo ponga o que ponga otro jugador, imaginaros que esto pasa, esto es lo siguiente. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que tenemos ya? Pues, un campo que está completamente compartido por los dos jugadores. Aquí, mientras nos coloque esta ficha, tenemos este campo cortado por este camino y este otro campo. Propiedad del jugador azul, propiedad del jugador rojo. Pero al hacer esto, lo que hacemos es que los dos jugadores comparten todo el campo en común. ¿Por qué? Porque ya no tenemos este camino que está dividiendo, sino que este camino ahora se cierra aquí y lo que hace es juntar las dos granjas. Imaginaros que el jugador rojo, pues, dice, pues, yo no me conformo con solo compartir puntos con el otro jugador, sino que yo quiero llevarme la mayoría en este campo y conseguir puntuarlo todo. Pues, al igual que los castillos y los caminos, etc., pues, podemos también tradearlo, al igual que hemos tradeado antes. Por ejemplo, el jugador rojo de todas estas fichas, por ejemplo, tumbo aquí a mi trabajador. ¿Por qué lo puedo tumbar? Porque esta ficha todavía no está compartiendo el campo con nada. Por lo tanto, tengo total libertad para colocarlo. Si más adelante robo otra ficha que me permite juntar los campos, como es esta ocasión, pues ya aquí, con esta ficha, este trabajador entra a formar parte de toda esta granja. Y lo que haríamos sería que el muñeco del jugador azul, pues, no se varía en ningún punto, porque aquí la mayoría la tendría el jugador rojo. Muy bien. Ahora voy a explicaros cuáles son los puntos que conseguimos al cerrar cada una de las cosas. Muy bien. En el caso de los castillos, cuando, pues, un jugador, como es el caso de este, por ejemplo, es el jugador rojo, pone aquí su trabajador, cierra este castillo. Pues, a partir de recoger el trabajador, puntaremos dos puntos por cada pieza del castillo. En este caso serían seis puntos de pieza del castillo. Además, si alguna ficha del castillo tiene un escudo, como este es el caso, sumaremos dos puntos más por cada escudo que haya en una ficha. O sea, en este caso, este castillo nos daría ocho puntos que lo sumaríamos en el track de puntuación. En el caso de los caminos, por ejemplo, pues, imaginaros que tenemos aquí al trabajador y decidimos colocar esta ficha. Recogemos y sumaríamos un punto por cada ficha en la que tengamos parte del camino. O sea, en este caso sumaríamos tres puntos por este camino, porque aquí al llegar a un pueblo, pues ya, bueno, este mini pueblecito, se cortaría el camino. Lo mismo pasa si hay algún cruce o lo que fuese. Todo siempre es igual. Cada cosa que corte un camino, pues ya ahí se acaba y subamos de uno en uno las losetas en las que aparezca dibujado ese camino. En el caso de las abadías, bueno, si colocamos aquí la abadía, aquí ha sido muy bueno, ya lo tenemos montado, pero bueno, si se va montando poco a poco, una vez que se cierra, recogeríamos el trabajador y sumaríamos un punto por cada ficha que forma la abadía. Recordad, siempre es un cuadrado de 3x3. Y esos nueve puntos nos los sumaríamos también en el marcador. ¿Cómo se activa el final de partida y cuántos puntos conseguimos al final de partida? La partida se acaba cuando ya no queda ninguna loseta que colocar, cuando ya la hemos colocado todas. El último jugador que tenga loseta la coloca, hace los recuentos de puntos que tenga que hacer de su turno y finaliza inmediatamente la partida. No hay ningún turno más extra ni nada. Y se procedería a contar los puntos. Habrá ocasiones en las que veremos que a lo mejor no hemos podido acabar nuestros proyectos de castillos, de caminos, de abadías, etc. ¿Todo esto se queda ahí y no nos va a dar puntos? No, 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 no. En este caso, nos va a dar puntos, pero de forma incompleta. En este caso, por ejemplo, tenemos el trabajador rojo. Pues aquí tiene dos fichas de castillo en la que se encuentra. Tomaría un punto por cada una, o sea, 4 puntos para el rojo. Aquí, el azul. Veamos esta abadía. ¿Cuántas fichas tenemos tocando en la abadía? Pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 3x3, de 9, pues ha conseguido 6, 6 puntos que sumaría el azul. En el caso del amarillo, en el camino, pues se sumarían cada una de las piezas que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos que conseguiré aquí el amarillo. Y el verde, pues tiene 3 fichas de castillo con 2 escudos. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos que sumaría el jugador verde, aunque no haya podido completar ese castillo. Y ahora, por último, vamos con las granjas. Siempre recomiendo puntuar todo lo que sea de caminos, castillos, abadías, etc. Ir quitando a los trabajadores y solo dejar los trabajadores que estén tumbados en las granjas para verlos más fácilmente. Como podemos ver, todas estas granjas están unidas. Por lo tanto, tanto jugador azul como jugador amarillo compartirían los puntos. Compartir no significa que los dividamos entre 2 para cada uno, sino que en los 2 se varían el mismo número de puntos. Lo mismo pasa cuando se comparten caminos, castillos, etc. Que siempre los 2, 3 o 4 jugadores que compartan un sitio se van a llevar siempre el mismo número de puntos. En este caso, ¿cuántos puntos nos llevaremos? Pues nos llevaremos 3 puntos por cada castillo completado. Eso significa que, por ejemplo, estos castillos que vemos aquí, que no están terminados, no los sumarían para el conjunto global. Y aquí, tanto el trabajador azul como el trabajador amarillo se llevarían 3 puntos por cada castillo completado. O sea, en total, 6 puntos más cada uno. Aquí no es igual que los castillos tengan escudos o no, porque no cuenta para el tema de las granjas. Tan solo sumaríamos esos 6 puntos, tanto para el jugador azul como para el jugador amarillo. Y aquí terminaría el juego. El jugador que más puntos tenga, pues ganaría la partida. Muy bien, amigos. Pues aquí llegó el final del vídeo. Bueno, espero que, como siempre, os haya gustado la explicación, que os sirva. Para los que ya, como os caéis en juego, pues, efectivamente, para que podáis recomendarlo y animar a más gente a probarlo. Bueno, los que lo habéis descubierto ahora, pues, os van a esperar muchísimas horas de diversión. Y, bueno, no olvidéis, no me hacéis. Darle like a la campanita. Y no olvidéis de suscribiros, compartir. Y, bueno, si os ha gustado, como siempre ya sabéis, también dejar vuestros comentarios. Así que, bueno, os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!